El Museo de Antropología de Jalapa, el segundo en importancia en el país, anuncia que en breve iniciarán un programa de exposiciones temporales. Titulamos Raíces Veracruzanas, piezas inéditas del Max. ¿Por qué? Porque tenemos muchas piezas en bodega, y la gente se queja de que viene el museo y siempre ve lo mismo. Esta va a ser la primera de una serie de exposiciones temáticas que vamos a exponer a lo largo de los siguientes tres años. Alfredo Delgado Calderón, director del Max, explica que con motivo del Día Internacional de los Museos se pensó en crear comunidad con comunicación y difundir el pasado de los pueblos. De ahí que en esta primera exposición temporal se expondrán 24 piezas que cuentan una historia particular de cómo llegaron al museo. La idea es ir renovando cada cierto tiempo estas exposiciones. Tenemos en puerta una más que estamos ya armando, que va a ser sobre la fauna prehispánica. Pero hoy vamos a exponer huesos de megafauna, vamos a exponer figurillas, vasijas con formas de animal. Pero queremos llegar hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque queremos que la gente cree conciencia sobre su entorno, que sea un entorno sustentable. El Museo de Antropología de Jalapa abre de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Estudiantes con credencial tienen un descuento del 50%. Comunidad UV, la entrada es gratuita. Y los domingos, la entrada general es gratis para todos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV.